Sí, al final sabemos que a pesar de no haber jugado en competición oficial hasta el miércoles un club contra el otro, pues sabemos que esa rivalidad existe, también deriva un poco del fútbol, donde ya hay más tradición de derbis de hace muchos años. Y bueno, pues al final sabemos que para la gente es un partido importante y es una competición importante. De hecho, si no voy equivocado, creo que todavía no se ha ganado esta competición hasta ahora. Entonces, pues bueno, estamos en una buena situación para intentar poder conseguir esta copa y poder brindársela a nuestra afición. Además, en un partido en el que esperamos que va a haber buen ambiente, además el horario y el día acompañan. Entonces, pues bueno, esperamos dar una buena imagen y mejorar bastantes cosas respecto al último partido, que a pesar del resultado, pues no nos salimos muy contentos de algunas cosas, de cómo hicimos ciertos aspectos, tanto defensivos como ofensivos, y esperar que la gente que venga se vaya contenta el sábado. Para nosotros esta competición nos la tomamos muy en serio, pero no podemos olvidar que seguimos en un periodo de preparación, con lo cual para nosotros es un test más, un partido más de preparación en el que no nos sirve pensar en ventajas, o en puntos, o en lo que necesitamos para ganar. Solo tenemos que pensar en competir los 40 minutos para ganar el partido, porque es el último test que tenemos antes de la jornada 1 en Melilla, además contra posiblemente el equipo más difícil de toda la categoría. Entonces, pues no miramos mucho los 12 puntos, sino que miramos que es un nuevo partido, el último partido de esta pretemporada, y que lo afrontamos para competirlo al máximo y para intentar ganarlo. Sí, fue el primer test de toda la pretemporada contra un rival de nuestra liga, entonces ya vimos que son partidos difíciles, que la liga es muy igualada, como ya sabemos que va a pasar durante toda la temporada. Una liga además donde ganar fuera de casa es muy muy complicado, es una liga donde los partidos fuera, generalmente en todas las competiciones, en todas las categorías, es difícil ganar fuera de casa, pero en esta pues suele ser muy caro el sacar resultados positivos fuera, lo vimos el otro día, que es cierto que quedamos contentos con el inicio, los cinco primeros minutos creo que fueron muy buenos, y luego nos gustó que el equipo después de un mal partido, en el último cuarto tuvo oficio y supo sobreponerse a un mal partido, que no hay que esconderlo, el equipo no hizo un buen partido, no hicimos las cosas como las habíamos trabajado, pero sí que vimos que en el último cuarto el equipo tuvo el oficio para levantar el partido, y luego cerrarlo sin pasar demasiados apuros en los últimos dos o tres minutos. Una vez nos fuimos con esa renta de seis puntos, ya crecimos, acabamos con los doce finales, pero es cierto que no hay que esconderlo del equipo, no estuvo al nivel que queríamos, y vamos a intentar mañana que la imagen del equipo en ciertos aspectos sea muy distinta. Sabemos que es la manera que nosotros tenemos de ser lo más competitivos posible, para ello necesitamos a todos los jugadores, también este partido ya nos sirvió un poco para introducir a Chibi, que lo habíamos tenido lesionado por un problema en un dedo de la mano, ya pudo entrar un poco en dinámica, también esperemos que este sábado ya esté un poquito más rodado, tenemos algún problema con algún jugador enfermo hoy, no sabemos si mañana tendremos alguna baja o no, pero sí, aquí todo el mundo es importante, es un equipo en el que en cualquier momento puede entrar cualquier jugador, como hemos ido viendo durante toda la pretemporada, y para nosotros es tan importante el que juegue siete minutos como el que juegue veinte, como el que no juegue, si es que algún día pasa que algún jugador no juegue, todos los jugadores tienen su importancia en el equipo, y esta es nuestra fuerza, no depender de uno o dos jugadores, sino intentar basar la fuerza en el colectivo y sobre todo en jugar en equipo. Nuestra obsesión es la de jugar en equipo, tanto en ataque como en defensa. Sí, la verdad es que a diferencia de la temporada pasada, que además de ser prácticamente toda la plantilla nueva, encima tuvimos problemas de gente que llegó tarde, por problemas de visados este año, el hecho de poder contar con gente que ya sabía de lo que queríamos, y además desde el primer día poder trabajar con todos los jugadores, hemos notado que el punto de partida es mucho mejor respecto a la temporada pasada, es cierto que cada uno tiene su tiempo de adaptación, nosotros hacemos cosas que a alguno no está acostumbrado, a algunos jugadores les está costando un poco más que a otros, pero bueno, esto forma parte natural del proceso, creo yo, pero por lo menos el hecho de tenerles aquí toda la pretemporada y hace que estén a un nivel físico más o menos cercano al que nosotros queremos, que más o menos, aunque no esté todo asimilado como queremos, pues vayan conociendo lo que queremos de ellos y del equipo, y que no pase lo de la temporada pasada, que tuvieron que llegar dos jugadores, que lo he dicho siempre, para mí eran buenos jugadores, pero el hecho de llegar ya con la liga empezada, con el equipo rodado, sin saber nada del equipo prácticamente, que lo habían visto en vídeo, pero no es lo mismo que estar cada día trabajando en ello, pues yo creo que fue un problema importante para el equipo, este año pues yo creo que el punto de partida es mejor que la temporada pasada.